La nadadora profesional Dunia Camacho, conocida como la Sirena Mexicana, obtuvo 7 medallas de oro y 2 de plata en el Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se celebró en Canadá en el mes de julio. Dunia ha viajado a Irlanda, Portugal, Taiwán, Italia, Colombia y Venezuela, ganando competencias y mostrando al mundo que el Síndrome de Down no es un obstáculo para destacar en el deporte. Su madre ha sido un gran apoyo en la carrera de Dunia y se ha puesto como objetivo que las personas con Síndrome de Down sean aceptados en los Paralímpicos de Tokio 2020. A la categoría Síndrome de Down no se le ha querido reconocer plenamente, estamos ya en esos pasos. La Organización Mundial de Natación, TISISO, está muy fuerte trabajando para que los chicos Síndrome de Down de alto rendimiento como Dunia, son muchos, son geniales, ver sus competencias es muy emocionante, para que ya sean reconocidos en las Paralimpiadas Mundiales. Actualmente, el International Paralímpic Committee, IPC por sus siglas en inglés, reconoce cinco federaciones, entre ellas la Federación Internacional para Atletas con Discapacidad Intelectual, a la cual pertenece Dunia. Sin embargo, se ha visto que las características deportivas de personas con Síndrome de Down son muy específicas, por lo que se ha pedido que no se les valore de igual manera y que se creen categorías, entre ellas la de Síndrome de Down. Dunia, como muchos deportistas, esperan que la IPC finalmente abra sus puertas y se les tome en cuenta para Tokio 2020. Sigamos haciendo que nuestros hijos salgan a la luz, que México los conozca, que sean reconocidos, que los medios de comunicación abran también sus espacios. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.